Mi milagro no se ha muerto, y hemos venido a ayudarles traiéndoles cosas. Christopher García Tan es un niño de 11 años, esta mañana conocimos su historia. La noche de ayer se quedó en la calle, debido a que su humilde vivienda, ubicada en la nueva Asociación de Vivienda a los Defesores del Cerro Escalera, parte alta de la banda de Chilcayo, terminó reducidas a cenizas, luego que la vela que utilizaba para estudiar provocara el incendio, el menor se quedó dormido. Tras enterarse del caso, hasta el lugar, llegó la Presidente de Manos Unidas, quien hizo entrega de ayuda consistente en colchón, sábanas y víveres. Te entregamos con mucho cariño, hijas, chiquitas, entendiendo lo que está pasando. De corazón, a Manos Unidas, por darnos esa manito de ayuda a nosotros, primera ayuda y que somos reconocidos acá, aunque aún no somos reconocidos en la invasión, pero de verdad, gracias por venir hasta acá, de verdad, muchísimas gracias. Miriam Pinchidaza agradeció al pueblo que se puso de pie en este caso. Bueno, la verdad que siempre hay gente, cuando estamos en el mercado, en acción de pedir ayuda para los damnificados del sismo. Una señora se acercó a decirnos, señora, por favor, ayuden en forma urgente. Hay un niño que casi se quema allá en la urbanización donde yo vivo. Se ha perdido todo, me dice, y realmente todo lo que estamos recolectando para los damnificados, disfrazada, colchón, víveres, todo. Hemos enrumbado y hemos venido a ayudar a este pequeño. Christopher realmente es un niño muy aplicado, muy bueno, que él solito, a pesar que su mamá está en Lima, se ha venido atendiendo, autososteniendo aquí. Claro, su hermana vive un poco lejos de acá, pero siempre está pendiente de él. Y bueno, la mamá ha tenido que pedir su alta voluntaria. Ella sufre al corazón del Hospital 2 de Mayo de Lima y está llegando el día domingo. Mientras tanto, tiene a sus vecinos y tiene también a manos unidas, ¿no? Y nosotros nos vamos a preocupar y vamos a tratar de conseguir lo más rápido posible su uniforme, su mochila, sus cuadernos. Una vez más, a veces las situaciones que ocurren dentro de nuestra población nos pone frente a otro niño, ¿no? Que quiere salir adelante y sufre este tipo de infortunios. La verdad, Cristian pudo haber, Christopher pudo haber perdido la vida, pero Dios no lo ha querido así, le ha defendido y, bueno, todos acá sus vecinos han hecho lo posible por salvar algo, pero no se ha podido. Han perdido todo. Cuando venga la señora, realmente, esto seguramente va a ser un cuadro muy doloroso para ella y puede agravar su salud. Eso es lo que temen los vecinos, temen también su propia hija. Posteriormente, la presidenta de Damas compró el uniforme del niño estudiante y lo perdió todo en el incendio e incluso sus útiles escolares. Todo es sí ya, entonces, Cristian, tienes paquearles con los señores. La presidenta de Manos Unidas agradeció al propietario de un negocio por haber donado el uniforme de educación física. Gracias, hemos venido acá a este domicilio. Cuando nos indica Christopher, que justamente uno de sus profesores tiene una tiendita donde venden los uniformes, ¿no? Por ello es que nos hemos acercado acá y al contarle a la esposa del profesor lo que ha pasado con este niño, ella nos acaba de donar el uniforme completo porque es alumno de su esposa y el otro uniforme ya ha sido comprado por Manos Unidas. De verdad agradecemos al pueblo siempre su colaboración y que eso nos hace actuar rápido, inmediatamente, porque este niño tiene que tomarse una fotografía el día lunes para que tenga un recuerdo de promoción. Y el pobrecito estaba pensando dónde va a ir a trabajar porque ya hoy en la mañana le encontramos trabajando para que pueda comprar sus útiles, ¿no? Él solito se atiende, él solito tiene que preparar sus alimentos. Él ha estado estudiando en el momento que se ha quemado, que se ha caído la vela, se ha quedado dormido con su cuadernito, por eso es que todos sus útiles que estaban sobre la cama se han quemado, no los han podido salvar. Y bueno, pues lo que más quiere y lo que más ama a un futuro futbolista profesional es una pelota. Y sabemos que esa pelota nosotros lo vamos a conseguir de alguna persona tan buena, tan siempre desprendida, porque realmente los niños a veces que sufren, padecen estas carencias, estas necesidades, ahí es donde está el futuro. Finalmente, agradeció a la asociación de damas, indicando que gracias a ellas, cumplirá su sueño de ser como Miguel Trauco. Cualquier ayuda pueden llamar al 914-9009-31. Este, agradecer a los señores de manos unidas porque me están donando mi uniforme que yo necesito, me están donando mi uniforme y mi uniforme de física y quisiera agradecerle, muchas gracias por que me están donando y eso no me ha ayudado. ¿Pensabas que ibas a tener rápido tu hijo, no? No, este, como no, este, hay quien me apoye, mi mamá está enferma, está en Lima y mi papá trabaja. A veces no viene, a veces sí, y no hay quien me apoye. Yo pensaba que no lo iba a tener rápido. Y gracias a mi ayuda de manos unidas, este, ya lo obtuve y muchas gracias, agradecer a manos unidas. ¿Qué quieres hacer, José Grande? Este, yo quiero ser un futbolista, profesional, jugar así igual que Trauco, así, este, representar al país y todas las cosas, este, y agradecer nuevamente a manos unidas. Cristo, ¿cómo te ha salvado? Este, yo estaba durmiendo y en las velas, este, apegó así con el plástico y apegó luego la cama y después ya empezó un juego grande, este, una llama bien grande y yo, yo estaba sudando en mi cama ya y me levanté, miren que me quitaba la respiración y me salió afuera y ahí vinieron todos los vecinos. ¿Solitos también? Sí. Nos vemos en el próximo video.